Si queremos tener gente preparada, si queremos que los mexicanos podamos ponernos de pie, acabar con las desigualdades, acabar con la incuria, acabar con la miseria, porque sigue la miseria, yo dije que era todavía pasmado, discuten que si se va a subir el salario mínimo, 8 pesos o 10, ¿y cuántos son 8 pesos al cambio de hoy? Son unos cuantos centavos de dos y discutir, ¡qué barbaridad! Pues somos un país que si tiene gente preparada no se plantearía problemas tan absurdos. El polímata mexicano Miguel Luis León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México, cursó sus primeros estudios en Guadalajara, Jalisco, se tituló en la maestría en artes por la Loyola University de Los Ángeles y en agosto de 1956 obtuvo su doctorado en filosofía por la UNAM con la tesis La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Traducida al inglés, el alemán, el checo, el ruso y el francés, entre otros idiomas, esta obra revolucionó el estudio y la investigación histórica del pensamiento náhuatl en el país, así como de las culturas mesoamericanas. Fue discípulo de personalidades como Ángel María Garibay, así como Manuel Gamio e incluso de Fray Bernardino de Sagún. Leía, hablaba y escribía en inglés, francés, alemán, italiano y portugués, en tanto que leía latín y griego. Durante sus estudios con Garibay, aprendió náhuatl para comprender a fondo las culturas del centro de México, lo cual resultó clave para su labor y para el desarrollo de la investigación indígena en México y América Latina. Esto le llevó a publicar casi 50 libros, entre los que destacan La visión de los vencidos, su obra más leída y divulgada con 30 ediciones. La filosofía náhuatl, Tonantzin Guadalupe, Literaturas indígenas de México, Trece poetas del mundo azteca y Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, son algunas de sus obras más representativas de esta etapa. Su compromiso con el indígena de ayer y de hoy se vierte en toda su obra como un puente de diálogo entre los pueblos originarios y los ciudadanos y residentes de México, de los latinoamericanos, el mundo occidental y el resto del orbe.